Este beso es para el Dipi, que nunca había venido. Eras Virgen de Mirta, Virgen de la Legrande. En la mesa, había estado en Mar del Plata, tocando con una banda que hacía los shows al final. En la terraza del Contagán. Un honor estar acá, muchísimas gracias por invitarme. Encantado, Dipi, de tenerte. Muchas gracias, es un honor. Bueno, ¿cómo está, doctor?